Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar del Perú-Nicaragua amistoso preparatorio para la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos este veranito y Perú ganó 2-0, no puede ver el partido, pues bueno, si visteis mi vídeo de ayer o si sois nuevos en el canal o eso, que también hice un vídeo muy parecido al de Ecuador-Guatemala, de hecho es muy parecido, rivales de Centroamérica, rivales en teoría más flojos que las selecciones sudamericanas y exacto resultado, así que vamos a ver el resumen, estadísticas y todo y hablar un poquito y sobre todo también quiero que tú, el que está viendo el vídeo, sí tú, mira el que está aquí en la pantallita, comenta con qué te pareció el partido a ti, bien a Perú, bien Andy Polo, ya sabéis que los que sois muy 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 antiguos aquí en el canal, sabéis que Andy Polo era mi jugador favorito de Perú por jugando en el FIFA, era el jugador que me iba mejor y de hecho para mí, yo siempre lo decía, es el mejor jugador peruano de la historia, en plan coña e incluso hice algún vídeo reaccionando a él, que lo podéis buscar y había mucho hate hacia mí porque decía, pero qué dices, no sé qué y no entendían que lo decía en plan broma, luego tuvo esos problemas en Estados Unidos, creo como de maltrato, no sé qué, retiré, nunca dije más que era mi jugador favorito, pero volvió a universitario, volvió a su nivel y ayer dio dos asistencias de cola, así que vamos a verlo todo y hablar un poquito, bienvenidos a Fútbol por el Mundo, falas. ¡Suscríbete a este canal! Un link y os sale todo, así que lo tenéis fácil, fácil. Vamos a hablar ya del partidito, vamos a hablar de este Nicaragua a Perú, Perú-Nicaragua, que se jugó en Perú, en el estadio Matute, el estadio de Alianza Lima, así que vamos a ver el resumen, es larguito, ¿eh? Muy bien, Perú se abraza en el medio de la cancha, Paolo Guerrero es quien... Lo podéis escuchar, no lo podéis ver, no puedo mostrar imágenes, vemos la alineación titular, jugó Perú con Carlos Cáceda, portero de Melgar, ojo, hizo un paradón, he visto antes de así rápido las highlights, pero no las he visto todas, ¿eh? Calens y Asquez, en centrales Miguel Araujo, Miguel Trauco, Grimaldo, Tábara, Cartagena, Andy Polo, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Una alineación bastante de suplentes, diría yo, ¿no? O sea, a excepción de los delanteros, todo lo otro para mí son más o menos suplentes, no sé vosotros qué opinaréis. Así que, no sé, ¿qué os parece la alineación? Vemos gol de Grimaldo, gol de Lapadula y dos asistencias de eso. Perú, más o menos, gobernó durante sobre todo la primera parte, la segunda, pues ya estuvo un poquito más repartida, así que, bueno, va, que empiece el partido. Están ahí, bueno, espera, mira ahí el centro, uy, el remate de Grimaldo es un poquito en fallo, pero marca muy bien Andy Polo llegando por la derecha, su banda, y el centro lo pone ahí muy tenso, y yo no entiendo cómo hay dos jugadores solos, hay dos jugadores solos de Perú ahí, muy mala defensa de Nicaragua. Ojo, ¿qué hace tocando ahí Grimaldo el tambor? O la caja, no sé cómo le llamaréis ahí, dejadlo en los comentarios. ¡Bonita celebración! Única celebración, no la había visto nunca. Ojo, ahí otro centro de Perú. Perú jugando con la alineación, con la camiseta suplente en casa, es raro, ¿no? Es decir, que he visto fotos y me gusta más de lo que había visto, ¿eh? Me gusta más de la nota que le di cuando reaccioné cuando la sacaron hace una semanita o dos. Vamos a ver ahí el centro, Nicaragua, despeja bien de cabeza, ataca por la izquierda ahí Grimaldo, uno de los jugadores que yo creo que tiene que tener más protagonismo en Perú, cuando ha salido, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, ayer marca solo empezar. Bueno, primeros 11 minutos, faltita ahí de Callens. A veces los resúmenes también son un poquito... Fosati, ¿eh? Empieza la era Fosati, después de la decepción de Reynoso. Ojo, otra vez ahí por la izquierda, ahí por la derecha, centro de Andy Polo, otro por ahí, otra vez solo y que bien define Gianluca Lapadula, el bambino, que volea como la engancha ahí, pero la defensa de Nicaragua es una broma, ¿eh? Hay que decir, o sea, antes estaba Paolo Guerrero y Grimaldo solo, ahora está Lapadula solo en el área pequeña, o sea... Pero bueno, hay que centrarla, hay que ponerla, hay que estar ahí, pero bueno, ojo ahí, buena parada de Cáceda, ¿eh? Ojo el paradón en la falta esa, muy bien Cáceda, que es un portero que yo me quiero mucho por estar en Melgar, que recibe bastante hate en Melgar, porque ha tenido algunos errores últimamente, pero es un jugador bastante... A mí me gusta como portero, pero claro, a veces no puede tener esos errores. Uy, ahí Grimaldo, Grimaldo ahí, que parecía que se hacía daño. Bueno, Fosati, que hizo universitario campeón la temporada pasada y que mejoró muchísimo, vamos a ver si también consigue que Perú realce en la Copa América, que haga una buena participación en Copa América y que en las eliminatorias sudamericanas cuando vuelvan, pues que remonten, porque están muy mal. Y con los cupos que hay y todo... ¡Uy! El portero se la sacó ahí a Pablo Guerrero. Minuto 23, estoy por el minuto 23, el resumen este no creo que sea muy bueno, pero bueno. Hay muchas ocasiones de mierda, ahora una de Nicaragua que se va fuera por poquito, demasiado flojita. De Nicaragua, he dicho Nicaragua, ¿no? O he dicho Guatemala, es que como ayer eso, puedo tener algún lapsus, eh, perdonadme si eso... Faltita ahí la padula. El resumen literalmente es una mierda, eh. O sea, ponen acciones que no tienen nada de interesante, ponen las faltas, o sea... Ojo ahí el centro, atrapa Cáceda. Los hacen rápido para ser el primero en subirlo y los hacen mal. Ojo ahí, que bien Guerrero gana la posición, otra vez mal la defensa, el remate muy flojito, fácil para el portero en el minuto 31. Ojo el disparo ahora, fuera de Nicaragua. Otro centro que despejan a córner Nicaragua, otro centro a Nicaragua que se va afuera, el remate... Uy, ahí Trauco, Trauco, ¿qué hacía ahí? Bueno, un cachondeo, eh. Final de la primera parte. Vamos a ver la segunda. Dispare Nicaragua que atrapa Cáceda sin problemas. Debutó Sone, ahora hablaremos de ello. Disparo que se va afuera ahí de Perú. La padula que hace una faltita ahí en el medio campo. Faltita que recibe Grimaldo ahora. Cáceda a la atrapa. Uf, entrada dura ahí, creo que era Atávara. Uf, el remate arriba de Nicaragua. Bueno, todos son centros, entra Zanelato y Sone. Falta ahí a Zanelato. Ojo ahí al centro. ¡Uy! Araujo ahí remató, pero la paró muy bien el portero. Le iba al pie, pero bueno, estuvo bien. Uy, una ruletita ahí del jugador de Nicaragua. Uf, había ahí el centro. Qué buen remate, creo que es Araujo otra vez. Y para dónde el portero de Nicaragua. Le vuelve a ir donde está él, pero buenos reflejos. Muy bien, Rodríguez, el portero de Nicaragua. ¡Oh! Gol. Gol de Callens, anulado por fuera de juego. ¿Era fuera de juego? A ver, a ver, a ver. Deja de ver si era fuera de juego ese de Callens. A mí me pareció que no, ¿eh? Ahí el chut. Ah, sí, porque cuando chuta está. Sí, 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 sí. Sí, 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 cuando chuta están fuera de juego Callens. Nada a discutir, nada a discutir. Era fuera de juego ese tercero de Perú. Bastante claro. No creo que hubiese VAR, ¿no? ¡Uy! Uy, aquí es que... Qué bien el paradón de Cáceda, que os decía antes que había visto por Twitter. Qué mano saca. La remata ahí. Qué reflejos de Cáceda lanzándose un paradón de Cáceda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quitándole la posición a Galese. Y nada, un disparo cruzado aquí para acabar en el 31. Creo que es de Zanelato. Así que así acabaría el resumen. Un partido, yo creo que bastante cómodo para Perú, que podría haber goleado más. Mucho centro. Tampoco he visto muchas jugadas ahí de construcción. Como os digo, jugó esta... Vamos a ver las estadísticas. 16 disparos, 6 a portería. 11 de Nicaragua, 3 a portería. Jugó Advíncula, que entró en el 73. También entró Eric Noriega por Ascues. Valera, también por Paolo Guerrero. Mala nota para eso. Jesús Castillo, también entró por Tábara. Zanelato y Sone. Así que sí, que bastante jugador alternativo. Así que probando cosas Fossati, me gusta eso. Sone un 6,6. Como veis, podemos ver un poquito las estadísticas que tuvo. Mira, para que las veáis en pantalla. Tenemos aquí... A ver, a ver, ¿dónde tenemos? ¿Dónde tenemos aquí? Vamos a poner a Pam, a Sone. Y así lo podéis ver. Ponemos aquí. A Sone, lo tenéis aquí en el medio. Minutos jugados, 32. Una entrada. Uno de dos en duelos en el suelo. Siete posesiones perdidas. Una falta. 20 toques. Ocho de 15. Falló muchos pases. Supongo que arriesgó bastante siendo el primer partido. Y no mucho más, ¿eh? Ningún así. No sé. Decidme qué tal visteis a Sone. Había mucha presión por ver el debut del jugador de Dinamarca nacionalizado peruano. A ver qué tal. El rubito. Había la familia y todo ahí. De hecho, os quería mostrar también aquí, ¿ves? Aquí es que se veían las imágenes. Y había aquí como... Por fin debutó Oliver Sone con Cueva. Bueno, había... Hay muchos memes. Parado y sin polo. Ya saquen a polo y pongan a... Oliver Sone debuta con la selección peruana de fútbol. Carlota, espérame. Yo sé que te trae... Bueno, había muchos memes. Fosati dándole indicaciones. Oliver Sone escuchando sin tener... Entender un carajo. Hay muchos memes muy... Ese es muy bueno. Oliver Sone viendo cómo le aplauden hasta por perder la pelota. En plan de... What the fuck? Bueno. Básicamente esto. Partido yo creo que más de entrenamiento que nada de Perú. Que hay que ganar. Hay que probar cositas. Yo creo que lo hizo bien. Y ahora veremos el siguiente partido de Perú. Contra quién se enfrenta. Contra cómo sale. Cómo lo hace Fosati. Pero estrenarse así al siguiente partido que es el día 27 contra República Dominicana. También diría que es un partido en teoría fácil. Y después ya el siguiente que hay aquí. Si... Bueno. Supongo que harán algún avistoso antes de la Copa América. Pero si no ya sería el Perú-Chile para estrenar Pacífico... El clásico del Pacífico para estrenar la Copa América el 22 de junio. Ojo eh. La Copa América que la tenemos ya a tres mesecitos eh. Menos... Sí. A tres meses. Justo tres meses para la Copa América. Así que muchas ganas de ver esa Copa América que la seguiremos aquí en el canal. Así que si te ha gustado suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Deja un comentario. ¿Qué te pareció Sone? ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Qué te pareció también a ese Perú-Nicaragua? Y... Suscríbeos al canal. Seguimiento a las redes sociales. Si queréis camisetas en futbolufu.com. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós felas. Saludos desde Islandia. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos desde Islandia. Saludos desde Islandia. Saludos desde Islandia de Bucく Jardín. Te Indonesian.